Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero brindarte información acerca del taller virtual Régimen Contable en Asociaciones Sin Fines de Lucro y ONG. Este evento se va a desarrollar de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, es decir, con sesiones en vivo. En este evento nosotros contamos con un bloque para diagnóstico del participante en el cual vamos a poder conocer el nivel de conocimientos que tiene sobre este tipo de entidades. Si tú ya trabajas en una asociación sin fines de lucro o ONG y tienes algunos aspectos a considerar o dudas sobre determinados temas contables, nos lo vas a comunicar. O si también tú comienzas desde cero para poder apoyarte y date las bases suficientes para que te manejes de manera eficiente dentro de la contabilidad de este tipo de organizaciones. Entre otros temas vamos a abordar el tema del manejo de las cuentas de control, el diseño de la 9, cuentas de control para efectos de recursos, el tema de operaciones mercantiles, análisis y la revisión del registro de compras y registro de ventas, de tratamiento de donaciones, aportaciones y recursos destinados a proyectos, activos fijos, gastos operativos y de proyectos, cuentas patrimoniales y también un bloque de asesoría aplicada sobre estos temas en caso de que haya algún aspecto que no se haya tocado en el evento, pero que esté planteado con una duda contable que tú tengas sobre el ejercicio profesional con relación al manejo contable en asociaciones sin fines de lucro y ONG. Este evento busca que optimices la gestión contable de este tipo de entidades. Puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia, el número que se indica, WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Recuerda, este evento inicia el día 22 de julio. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.